hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal dj freddy pdx vamos a la revisión de un par de boeing heads de la marca así que vamos al al unboxing al desencaje dicen ya venimos vamos ven amazon anda alrededor de 300 dólares cada una pero en ebay creo que él la marca como tal tiene su vendedor oficial en ebay y le costaron 175 más o menos cada uno así que estas son si tienen no son tan pequeñas en realidad no son tan pequeñas pensé que iban a ser más pequeñas pero pero si tienen tienen un buen tamaño y se viene cayendo aquí porque no le echaron suficiente pegamento verdad a lo mejor y con el tiempo ok bueno además de eso trae un cable un cable dmx para colgarlas y su manual de instrucciones según esto ahí tiene todas sus funciones así que vamos a tratar de revisarlas dice que consumen 160 watts y irán en teoría 100 watts de potencia verdad así que vamos a revisarlas sin tanto tecnicismo verdad y a ver qué tal ya en funcionamiento ok amigos acá estamos vamos a ver vamos a hacerlo más lento observa por acá tenemos acá no sé no en el vídeo no sé quizás no se logra apreciar con toda observa con toda la el esplendor de las luces pero es increíble es increíble como cómo se ve en los prismas puede regular la velocidad de estos vaya ayer es un es un lugar acá después pues estudios muy pequeños realmente unos seis pies de largo acá para configurarlo ahora por ejemplo para algunas configuraciones muy básicas de lo que tenemos acá les quiero mostrar algo ok bueno acá lo tenemos principalmente la tenemos en el modo de mx la ponemos en el modo de mx acá en el canal número uno si bueno ya poniéndole en el canal número uno nos vamos acá con un dmx muy sencillo genérico por decirte sa finished almost 7 tú estabas diciendo que los dos primeros canales observo dios siempre las dos dos primeros canales el uno es para el vimers para conserva en los bajos los subos lo subo y aumenta la intensidad de la luz aumenta un poquito la intensidad de la luz el 2 por lo consecuente ahora quiero decirte algo para que puedas sacar los prismas o la luz beam entonces seleccionas en tu página 2 acá y en el canal 2 tú mueves la velocidad o lo haces observa tú haces mira la velocidad o intensidad de cada una de ellas acá en este ya lo puse solo en una observa si te das cuenta mira ve ve ya pues ya le mueves de aquí de acuerdo a lo que tú desees insertarle o cambiarle y ya pues ya tú le cambias observa acá observa una luz muy muy fuerte muy fuerte pero tienes que cambiar a la página 2 o al canal 9 cuando yo presiono o selecciono el cambio de página observa mira me cambia y aquí te dice o estás en los canales o en la página A o estás en la página B entonces eso es lo que te hace cambiarlo entonces ya aquí ya pues ya tú tú me mueves una luz muy muy brillante muy fuerte muy fuerte muy muy fuerte donde ya un espacio a lo que normalmente está más o menos de moda lo cambio a la página 2 y observa y ahí ya empiezan los prismas gobos a hacer su trabajo la velocidad aquí se la regulo y ahí está vuelvo a la página 1 y aquí es donde doy le doy las diferentes formas para lo que yo deseo como repito aquí está más o menos se ve como pequeño pero es muy muy grande entonces aquí ya cambia y le vas cambiando los colores porque tú vas vas queriendo así que así está amigos verdad esta moving head impresionante de impresionante acá para que yo ya le yo ya le puse algunas escenas y observa ya ya cambia con algunas escenas así que así está la cosa amigos verdad así está la cosa observa más rápido más despacio verdad y así es como ya se vería la luz verdad observa es impresionante como como se ve en verdad vamos a poner una corra acá así que esta es la revisión amigos es impresionante como se ve desde lejos increíble como así que suficiente para un lugar y que pueda llenar así que así estamos amigos gracias gracias de verdad por compartir por darle like y pues luego vamos a continuar con más chau chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!